Feri, hablamos ahora de un informe especial que nuestro compañero Digo Fiori realizó aquí de Rosario Directo que tiene que ver con el consumo de alcohol entre los más jóvenes. Aseguran que consumen el alcohol a partir de los 12 años y los efectos para la salud sean realmente muy contradictorios, son muy perjudiciales. Esto dicen los expertos a través de este consumo de alcohol que se ha incrementado muchísimo en los últimos tiempos. En Rosario también se detecta el aumento del consumo de alcohol y algunas sustancias en niños y preadolescentes. Según datos de la Cedronar, en la Argentina la mitad de los adolescentes de entre 12 y 17 años consumió alcohol. El 16.5% fue detectado como consumo problemático y el dato es que la edad promedio de debut son los 14 años. La problemática del consumo de alcohol se suma desde mi punto de vista a una cuestión bastante vinculada a lo epocal, al modo en el que estamos viviendo, a nuestra contemporaneidad, donde las personas, los ciudadanos nos transformamos rápidamente en consumidores. Los niños y los adolescentes no están exentos de esto, todo lo contrario. El mercado se ubica o los ubica claramente como verdaderos consumidores. En este hecho cristaliza los efectos de una cultura consumista que propicia y que legitima los consumos de alcohol. Los pibes no solamente comienzan por consumir el marketing de esto y terminan consumiendo las propias sustancias. Además, en esta situación también operan situaciones de orden social y de orden familiar. Se sienten tristes, por así decirlo, deprimidos y necesitan a alguien. O cómo contenerse y no buscan otra más cosa que hacerlo. En 17, 18 años están discapacitados afectivo y cognitivamente e incapacitados, ¿no es cierto?, para las prácticas sociales que exigen a una persona madura. Ya desde los 13 años, yo tengo un amigo que se droga y tiene 14 años. Los propios jóvenes muestran algún grado de preocupación sobre esta problemática y buscan algunos argumentos para entender el porqué. Coinciden en algunas carencias y el abandono de sus padres. Muchos responsabilizan a sus familias por no poner límites. ¿Quién tiene la responsabilidad en ese caso para vos? Y los padres, ¿quién la puede ya detener? ¿Qué culpa tienen ellos? ¿Y ellos no podrían poner un límite, un freno? ¿Y qué saben que freno tienen ellos? Si no, no tienen noción. Nunca nadie se los pone, ¿por qué lo van a saber? Es como que piden a gritos límites. Y si no tienen un mayor que los guíe, es difícil. Si los padres no ponen límites, nadie les va a poner límites a los jóvenes de ahora. Los padres no les hablan, no los saben contener, no los saben escuchar. Tenemos una generación de padres que están desinstrumentados en el ejercicio sano de la maternidad, de la paternidad, de una paternidad responsable y no una paternidad administrativa, donde falten los afectos y los límites. Todos, todos como sociedad. Tenemos que poner equipos interdisciplinarios en primer lugar que transiten por las escuelas, pero además que transiten por los barrios. Una de las grandes faltas del tema de la impunidad, ¿cómo es posible que en boliches nuestros, pibes menores de edad, estén consumiéndose bebaje infernal? Si esto sigue creciendo, los pibes que vienen atrás rápidamente, van a ir bajando los niveles de ingreso al consumo.